Hola, felicitaciones por la compra de su Power Series 9045 de DSC. Sin duda fueron varias las razones que motivaron la compra de su sistema de seguridad inalámbrico autónomo. Resulta fácil de usar, ocupa un lugar pequeño en su hogar, no hay necesidad de hacerle hoyos a la pared y además luz de video es brindarle las instrucciones necesarias para asegurar años de uso sin problemas y evitar activar falsas alarmas embarazosas. Es importante que todo aquel que viva en su hogar o tenga acceso a este comprenda cómo opera el sistema de alarma y sepa cómo responder a la estación. Démosle una mirada a cómo funciona su sistema. Sus ventanas y puertas están protegidas por dispositivos inalámbricos que monitorean cualquier apertura que no ha sido autorizada. A esto le llamamos protección de perímetro porque detecta cualquier ingreso a su hogar a través del perímetro de su casa. Dentro de su hogar, los detectores de movimiento y los detectores de humo le brindan protección y también están monitoreados. Una zona de seguridad puede estar integrada por uno o varios dispositivos de detección que protegen un área. Por ejemplo, varias ventanas de un cuarto pueden estar conectadas a múltiples zonas de seguridad. Si una alarma ocurre en una zona, una sirena sonará y la transmisión de la alarma llegará a su estación de monitoreo. En la estación de monitoreo trabajan las 24 horas del día para notificarle a la policía local o a otros servicios de emergencia acerca del evento de alarma. Información en lenguaje sencillo. Los mensajes, el lugar y tipo de alarma se ven en la pantalla. Con el teclado, usted se desplaza entre los siguientes mensajes. Sistema en alarma, ver memoria de alarma y la etiqueta de la zona en la que ocurrió la alarma, por ejemplo, el cuarto de Juan. Su sistema de alarma está diseñado para mostrar en todo momento el estado del sistema a través de cuatro indicadores de luz que muestran si el sistema está listo, activado, un problema o el estado de la corriente alterna. La luz de listo indica cuando el sistema está listo para activarse. La luz se apaga cuando alguna zona no está segura, por ejemplo, porque una puerta o ventana está abierta. El sistema no se activará a menos que la luz de listo esté encendida. La luz de activado se enciende cuando el sistema está seguro. La alarma monitorea los dispositivos de detección para identificar las fallas o problemas. Si el sistema detecta un problema, la luz de problema se encenderá y el teclado sonará dos veces cada 10 segundos para llamar la atención sobre un posible problema. Si es necesario, puede silenciar el bip presionando la tecla de número. La luz de problema continuará encendida mientras esté presente la condición del problema. Para visualizar qué condiciones de problema existen, presione la tecla asterisco y luego la tecla 2. La condición del problema se hará visible. La luz de corriente alterna funcionará mientras el sistema esté conectado a la fuente de electricidad si éste está habilitado en su sistema. Su sistema de alarma tiene tres teclas de emergencia activadas con un solo botón, fuego, auxilio médico y pánico. Para activar una alarma de emergencia, presione la tecla correspondiente durante dos segundos. Al activar la tecla de fuego, suena una sirena que les advierte a todos en el interior acerca del evento y envía una señal a la estación de monitoreo informándoles del fuego. La activación de la tecla de auxilio médico inmediatamente transmite una señal de emergencia a la estación de monitoreo informándoles acerca de la emergencia médica. El teclado hará 10 bips para indicar que la transmisión de la señal de alarma fue exitosa. Al accionar la tecla de pánico inmediatamente notifica a la estación de monitoreo que teme el inminente ataque personal de un intruso. Es importante que se asegure que las teclas de emergencia de su sistema de alarma trabajan adecuadamente. Para ello, puede realizar una serie de pruebas previa notificación a la estación de monitoreo. Programe los códigos de acceso para los miembros de la familia y de aquellos a quienes usted permite acceso a su hogar. Para ello, usted requiere los cuatro dígitos del código de seguridad que la compañía de alarmas le ha dado. Presione el asterisco 5 en el sistema de alarma y los cuatro dígitos del código de seguridad. Use el espacio en el código de acceso que desea asignar a un individuo usando las flechas de dirección. Tiene 1 a 16 espacios. Presione la tecla asterisco para entrar al espacio de código que quiera programar. Hecha la operación, programe los cuatro dígitos del código de acceso que un individuo puede usar para activar y desactivar el sistema de alarma. Por ejemplo, un cónyuge puede tener el código de acceso 2 y el código de paso 2462. Tendrá que usar la flecha direccional derecha en la esquina superior derecha del sistema hasta llegar a 02. Presione la tecla asterisco. El sistema le pedirá ingresar su código de paso de cuatro dígitos. El sistema automáticamente ingresará el código de paso y la letra P aparecerá en la esquina inferior derecha de la pantalla indicando que el código está programado. Continúe este proceso para todos los individuos que quiera que tengan acceso. Escriba los códigos de acceso que han sido asignados y compártalos con los interesados. Para borrar códigos de acceso, presione asterisco 5 e ingrese el código de seguridad de cuatro dígitos y ponga el espacio de código de acceso que quiera borrar y presione el asterisco. Para salir del código de acceso, presione la tecla de número. También tiene cinco teclas de función que con un solo toque seleccionan diversas funciones. Veamos cuáles son estas funciones. Habrá ocasiones cuando quiera proteger el perímetro de su hogar mientras desarrolla actividades en el interior. Por ejemplo, si está en casa solo por la noche o cuando sale y desea que aquellos que se quedan dentro estén seguros. Para ello, debe activar el sistema de alarma en el modo en casa. Antes de activar el sistema, asegúrese de que todas las puertas y ventanas están cerradas y que la luz de listo está encendida. Si la luz de listo está apagada, presione una de las flechas de dirección para identificar qué puerta o ventana debe estar cerrada para activar el sistema. Para activar su sistema en el modo en casa, presione por dos segundos el botón en casa. El sistema no emitirá ningún beep durante el tiempo de salida para no molestar a alguna persona que esté en el lugar. Si sale de casa mientras el sistema está activo, presione la tecla fuera de casa y el sistema activará el modo fuera de casa. También puede utilizar la función salida rápida que veremos más tarde. Para activar el sistema cuando no hay nadie en su hogar, utilice la tecla de activación fuera de casa. Antes de activar el sistema, asegúrese de que las puertas y ventanas están cerradas y que la luz de listo está encendida. Esto es importante para la prevención de falsas alarmas causadas por una ventana abierta o una puerta que pivotea cuando el sistema ha sido instalado. Si la luz de listo está apagada, use una de las flechas de dirección para ver cuál puerta o ventana debe estar cerrada para activar el sistema de alarma. Cuando usted esté listo, presione la tecla de fuera de casa por dos segundos. El sistema de alarma hará cuatro beeps rápidos y la luz de activado se encenderá. El tiempo de salida es suficiente para salir con seguridad de su hogar sin detonar ninguna alarma. Durante la salida, el sistema de alarma hará un beep por segundo para recordarle que el sistema está accionando. Además, la alarma dará tres beeps por segundo durante los últimos diez segundos del tiempo de salida. Si por algún motivo no sale de su hogar a tiempo, desactive el sistema de alarma. Una vez que abra la puerta, el sistema comenzará el tiempo de entrada. Se emitirá un tono continuo, alertándole que el sistema requiere ser desactivado inmediatamente. Ingrese su código de seguridad y el sistema se desactivará. Si cometió un error y el sistema sigue armado, no se asuste. Simplemente presione la tecla numérica para que el sistema quede despejado e ingrese de nuevo su código. Si su sistema de alarma cuenta con una llave inalámbrica, puede utilizarla para desactivarlo. Para la función de desactivación, presione por un segundo el botón de la llave inalámbrica. El indicador LED rojo de la llave inalámbrica intermitente indicará el envío de transmisión al sistema de alarma. Recuerde, si siente que su tiempo de salida no es suficiente, póngase en contacto con la empresa de seguridad y solicite una extensión de su tiempo de salida. La función del timbre resulta útil, pues a través de sonidos distintos le notifica si alguna puerta o ventana está abierta o cerrada. Es posible activar y desactivar esta función de acuerdo a cada zona del sistema. Cuando una puerta se abre o cierra, el sistema emite cinco beeps rápidos. Para usar la función de timbre, presione por dos segundos la tecla. El sistema emitirá tres beeps rápidos para avisarle que la función ha sido activada. Cuando la función ha sido desactivada, se escuchará un beep de un segundo. Cuando desee activar su sistema de alarma con una puerta o ventana abierta, esta función resulta especialmente útil cuando usted está en casa, por ejemplo, y decide abrir una ventana para que entre aire fresco. Para ello, usted necesitará anular la zona de seguridad presionando la tecla de anular. Use las flechas direccionales para localizar la zona que desea anular, como por ejemplo la ventana de la habitación principal. Ubicado en la zona que se quiere anular, presione la tecla asterisco para hacerlo. La letra B aparecerá en la esquina inferior derecha, indicando la anulación. Puede continuar anulando otras zonas que requiera. Para salir del menú de anulación de zonas, presione la tecla de número. Cuando active su sistema, todas aquellas zonas anuladas serán ignoradas. Cuando lo desactive, todas las zonas anuladas quedarán despejadas y el sistema operará de manera normal. La función de salida rápida le permitirá abrir una vez cualquier zona de entrada o salida. Esto es útil para ir al buzón o dejar salir al perro, por ejemplo. Para activar la función de salida rápida, el sistema tiene que estar activado y tiene que presionar la tecla de salida rápida por dos segundos. Aunque su sistema de alarma se ajusta automáticamente con el programa de ahorro de energía diurna, la hora y fecha podrían requerir corrección ocasional, especialmente luego de largas fallas de energía. Para programar la hora y fecha, presione la tecla asterisco, la tecla 6, seguido de su código de seguridad de cuatro dígitos. El sistema de alarma dará cuatro beeps rápidos. Si emite un tono de error durante un segundo, es que el código de seguridad que ingresó es incorrecto. Si es así, presione la tecla de número e inténtelo de nuevo. Presione la tecla 1 para seleccionar la hora y fecha. Para programar la hora y fecha, ingrese 10 dígitos usando este formato. Hora, minuto, mes, día, año. El tiempo está programado por un reloj de 24 horas. Para programar, por ejemplo, 8.30 pm, marzo 11, 2008, ingrese estos números. Dos ceros para la hora, 3.30 para los minutos, 0.3 para el mes, 1.1 para el día y 0.8 para el año. Para regresar a la pantalla principal, presione la tecla de números. Muchas gracias por mirar este vídeo. Esperamos que haya sido útil para entender cómo funciona su sistema de alarma. El usar debidamente el sistema de alarma le significa años de detección vigilante y seguridad. Nuevamente, felicitaciones por haber seleccionado el más avanzado sistema de protección para su familia y hogar. Gracias.